En el momento que yo estuve desaparecida, a mí me hicieron una causa militar y me dieron condena. Las personas, mejor dicho, de los lugares que a mí me movieron, uno de los lugares que me movían, que me llevaban, bueno, me llevaban, me traían, me llevaban, me traían, desde donde yo estaba desaparecida al lugar donde se desarrollaba el juicio. Yo exactamente no sé, por supuesto que cuando estaba adentro estaba, vi que había un cartel de un lugar, desde adentro del lugar donde yo estaba, en un lugar que era militar, que tenía aspecto, no sé si de regimiento, guarnición, no sé qué era, que estaba en un lugar cerca de, cerca, va, digamos, sobre la avenida que va al puente de la banda de Río Salí, por esa avenida, un lugar militar. Entonces, en ese lugar, que lo único que pude ver yo en las entradas y salidas, porque sobresalía de todo y era un cartel de un restaurante, no tengo más ubicación porque yo no era de Turmán. Y en ese lugar, a mí me hicieron el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra me lo hicieron estando desaparecida. Lo que yo pude firmar son papeles que le puse, obviamente que yo no firmo, no era así la Ángel España y el prono de González Paz, para la risa de eso. Entonces, yo puse todos los nombres e hice una firma como para, fundamentalmente frente a la historia, lo único que podía simbolizar que eso se estaba dando en unas condiciones diferentes en mi vida, que era que yo estaba desaparecida. O sea que cuando me llevaron ahí, yo le dije, señores, pero yo para ser juzgada tengo que tener alguien que me defienda. Sí, cómo no, señora, ya le vamos a traer una persona. Entonces, vino una persona y se sentó. Yo le dije, ¿usted es abogado? Era muy loco, porque yo estaba en situación de desaparecida. Pero aún así yo le pregunté, ¿usted es abogado? Y me dijo, no, señora, yo soy pediatra. Y le dije, ¿pero usted me va a hacer la defensa a mí? Sí, señora, yo la voy a defender a usted. Bueno, le digo. Entonces, me llevaron a capilla y ahí estando en capilla, había un mozo que me ofreció por ranchada y habían hecho tortas. Yo estaba sin comer, comíamos nada. Y yo me tiré un lance de comer, porque estaba desesperada de hambre y no sabía qué me iba a pasar después de comer eso, de tomar. Pero lo comí igual. Era una situación bastante límite para mí. Y bueno, cuando llegué me encontré con la causa, que era el mismo canasto que... ¿Sirve que yo cuente esto? Sí, si lo hace rápidamente es de utilidad. Y sobre todo que informe quiénes formamos parte de ese Consejo de Guerra. Si usted recuerda... Bueno, sí, yo lo único que sé es que los papeles que le dieron a mi papá, el presidente era Vera Robinson. Gracias. 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 Gracias.